Yo tengo el mar El corazón atormentado Por un amor que fue hoy mi desventura Y tú que sin piedra lo has destrozado Al borde casi estable es la locura Yo sé que estás por mí tu amor llorando Y sé que hablando va y por los rincones También yo estoy por mí defariando Y escondo mi dolor entre canciones Juguetes del amor, juguetes del amor Los dos fuimos juguetes de la suerte Juguetes del amor, juguetes rotos Que un vendaval de muerte Que un vendaval de muerte y destrozado Juguetes del amor, juguetes rotos Los dos fuimos juguetes de la suerte Juguetes del amor, juguetes rotos Que un vendaval de muerte, que un vendaval de muerte y destrozado Juguetes del amor, juguetes rotos Juguetes del amor, juguetes rotos Que un vendaval de muerte y destrozado Juguetes del amor, juguetes rotos Juguetes del amor, juguetes rotos Que un vendaval de muerte, que un vendaval de muerte Juguetes del amor, juguetes rotos Que un vendaval de muerte, que un vendaval de muerte ¡Ve tú, son!